Aunque en España la fiesta de la Inmaculada se celebra en su día, en el día 8 de diciembre, que coincide con hoy domingo, sin embargo, porque aquí y en el resto del mundo, el Santo Padre, la Santa Madre Iglesia, ha pasado esta fiesta al lunes siguiente, a este próximo lunes, esta homilia va centrada en el segundo domingo de Adviento y no en la fiesta de la Inmaculada Concepción, que nosotros celebramos mañana lunes. El tono de este segundo domingo de Adviento, que va intensificando con muchísima fuerza, con muchísima radicalidad, la conciencia del misterio que vamos a contemplar, que se va a realizar, que se va a manifestar en medio de nosotros, viene, como siempre, marcado por la oración colecta, donde invocamos literalmente la omnipotencia. Suelen ser dos atributos de Dios que son perfectamente intercambiables, que son la omnipotencia, suelen ser las dos cualidades de Dios que siempre invocamos en la oración colecta, la omnipotencia o la misericordia, que vienen a ser lo mismo. Dice Señor Todopoderoso, invocamos su omnipotencia, Todopoderoso, rico en misericordia. De aquí viene, de esta expresión de la segunda semana, la oración colecta de la segunda semana del tiempo de Adviento, viene el título de la encíclica que el Papa Juan Pablo II, en su trilogía trinitaria, sobre Jesucristo, Redentor hominis, sobre el Padre, vive sin misericordia, rico en misericordia, y luego la encíclica sobre el Espíritu Santo, que se llamaba Dominum et vivificantem, Señor y Dador de Vida. Envocamos entonces su omnipotencia y proclamamos que es misericordioso, fijaros qué bonito, los dos atributos de los que os he hablado, rico en misericordia. Cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, es verdad que es el que viene, pero no estoy repanchingado en la mecedora, no, no, estoy deseando que venga y salgo a tu encuentro, tú vienes a mí, pero yo también voy hacia ti. Y animoso no es simplemente que hoy estoy de buen humor, no, animoso significa que estoy tocado, impactado por el ánimo, ánima. Es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Cuando salimos impactados, impregnados, impulsados por el Espíritu Santo al encuentro de tu Hijo, y ahora viene la petición. No permitas que lo impidan los afanes de este mundo. San Juan de la Cruz, lo he repetido cientos de veces, por este camino se avanza más quitando que poniendo. No es que tenemos que hacer, es que tenemos que quitar los estorbos. No impidas que los afanes de este mundo, los afanes del mundo pueden ser afanes santísimo, solo que son un estorbo, solo que no están en el plan de Dios. Nos pasamos haciendo la vida cosas buenas que Dios no quiere, que obviamente no sirven para casi nada, por no decir nada. ¿Cuáles son los afanes de este mundo que en este momento de mi vida sacerdotal, de mi vida episcopal, de mi vida religiosa, de mi vida como cristiano comprometido en el mundo, en mis tareas temporales hechas con Cristo por él y en él, para la santificación, la elevación de las realidades temporales al orden de la gracia? Que no impidan los afanes de este mundo. No permitas que lo impidan los afanes de este mundo. El salir a tu encuentro, el encontrarte. Para que podamos participar, guíanos hasta él, hasta tu hijo, con sabiduría divina, para que podamos participar plenamente de su vida. Es que en esto consiste el misterio de Adviento y de Navidad. En esto consiste el misterio de la encarnación. Que Dios, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, que éramos pobres, pobres, andrajosos, muertos, muertos en vida, por el pecado, pecado original y pecado personal, pudiéramos participar plenamente de la vida de Dios. En esto consiste el misterio de la encarnación. En que Dios amada tanto al hombre, y lo ha creado a su imagen y semejanza, nos ha hecho a cada uno de nosotros hechura de las manos de Dios y nos ha configurado con su Hijo Jesucristo para que no vivamos nosotros, sino que sea Cristo quien vive en mí. Que nosotros, que hemos sido creados por Dios y para Dios, que de él venimos y que hacia él vamos, podamos verdaderamente participar de su vida divina. Esto no es cuestión de mis esfuerzos. Claro que yo, desde luego, salgo animoso al encuentro del Señor, pero es un don, un don de su gracia, un don inmerecido. Mi vida ha estado sujeta al pecado porque he sido concebido con pecado original y que además, por el drama de la concupiscencia, fruto del pecado original, que no queda plenamente eliminado por el bautismo, sino sus consecuencias, quedan en nosotros para que nosotros podamos plenamente participar de la santidad de Dios. La santidad no es sobre todo una realidad moral, que sí que lo es, es sobre todo una realidad ontológica, una realidad que a mí no me corresponde por naturaleza. Yo he sido llamado a ser santo, pero por pura gracia de Dios. Lo que Jesucristo es por naturaleza, a mí se me ofrece, se espera de mí, por gracia, por la gracia de Dios. Por eso, la santidad, que es la vida divina, la vida sobrenatural, no es algo que yo merezca ni pueda alcanzar por mis propios esfuerzos. De mí, claro que se espera que colabore, que colabore con la gracia de Dios, que sea colaborador de la obra santificadora de Jesucristo en mí y en la vida de los hombres, mis hermanos, conforme a la vocación que cada uno de nosotros haya recibido. Entonces, como es una realidad ontológicamente superior a mí, no es cuestión de puños y no es cuestión de esfuerzos. Es tan absurdo querer ser santos nosotros por nosotros mismos, tan absurdo como decirle a un perro, por favor, ser razonable. Bueno, pues los perros podrán mover el rabo y levantar la oreja si le gusta el tonito de voz con el que te diriges a él. Pero razonable no va a ser un perro, porque no está en su capacidad. Es ontológicamente incapaz de ser razonable. Por eso, para nosotros, que muchas veces desmayamos en nuestros intentos de querer ser santos, deberíamos de pararnos a preguntarnos si el problema de fondo no es que estamos empeñados en serlo, porque de repente a nosotros nos da la ventolera y nos lo proponemos así sin más y, claro, evidentemente, pues a los cinco minutos, o a los cinco días, o a los cinco meses, pues hemos desistido de tan inútil esfuerzo. Por eso, que no perdamos de vista lo que estamos pidiendo en la oración coleta. A nosotros, ¿qué nos toca? Nos toca, sobre todo, salir animosos al encuentro. Es decir, no se trata de mi capacidad, no se trata de mis esfuerzos. La obra la va a hacer él, pero yo tengo que salir a su encuentro. Fijaros qué bonitas las palabras del profeta Isaías en la primera lectura, en el capítulo 11, los primeros diez versículos, donde dice que en aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús, un vasto que florecerá de su raíz. Sobre él, que es Jesucristo en profecía, se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de ciencia y discernimiento, Espíritu de consejo y valor, Espíritu de piedad y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. Es decir, lo que nosotros tradicionalmente llamamos como los siete dones, del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo que va a reposar en él. Él está anunciado en profecía. Isaías calcula a los estudiosos, los biblistas, que vivió unos ochocientos años antes de Cristo, pero ya está haciendo un retrato de la fisionomía del Mesías. Y dice, no juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado. Con equidad dará sentencia al pobre. Y esto mismo aparece en la tercera estrofa del Salmo responsorial, donde dice, porque él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. En la carta a los romanos, el apóstol San Pablo, dice así, dice que todas las escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, para nuestro bien, para que nos ayude en el camino de la gracia. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelos, conceda estar de acuerdo entre vosotros. Por lo tanto, el Adviento, además, sobre todo, es la acogida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, para literalmente divinizarme, para que muera al hombre viejo y quede impregnado del hombre nuevo, que es Cristo el Señor, ya incluso en su naturaleza humana, glorificado, transformada por la gloria de la divinidad, dice que toda fuente y consuelo, o sea, quiere que estemos reconciliados los unos con los otros. Por eso el Adviento es un tiempo de gracia y reconciliación. Es un tiempo para acercarnos al sacramento de la penitencia. Es un tiempo muy especial para reconciliarnos con aquellos de quienes estemos separados. En una palabra, acogeos mutuamente como Cristo os acogió para gloria de Dios. Dice, otra vez, que Dios, fuente de toda paciencia y consuelos, conceda estar de acuerdo entre vosotros, como es propio de cristianos, para que unánimes, unánimes, una sola alma, que es la Iglesia, animada por el Espíritu Santo, a una voz, alabéis a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero las palabras, en cambio, del Evangelio, son tremendas, de San Mateo, en el capítulo 3. Recordáis que es el comienzo del anuncio del reino, y por primera vez, además del profeta Isaías, que es el que nos va haciendo la preparación remota, en este domingo segundo de Adviento, aparece otro de los, de los personajes centrales de todo este tiempo, que es San Juan Bautista. Y dice así, el Evangelio, por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando. Y dice, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías, diciendo, una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel, de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del Valle del Jordán. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente? Dad frutos que pide la conversión. Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando, Abraham es nuestro padre, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua, para que os convirtáis. Son tremendas las palabras del bautista. Pero el que viene detrás de mí, puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con espíritu santo y fuego. Él tiene el mieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero, y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. El radicalismo de la palabra de Dios, que es tremendo, tiene que hacernos forzosamente que pensar, tiene que darnos mucho que pensar, a nosotros los cristianos, a nosotros los bautizados. Tiene que ponernos en un serio camino de conversión. Tomarnos la vida en serio. Tomarnos el Evangelio en serio. Tomarnos la llamada a la santidad en serio. Que la santidad no es una tarea más entre la lista de cosas que tengo que hacer. Es la única tarea que tengo. Y cargarme, deshacerme, destruir, separarme, de todo aquello que no tenga que ver con mi respuesta a la llamada a la santidad. De tal manera que es un magnífico criterio de discernimiento. Tengo que hacer esto, no lo tengo que hacer, tengo que hablar con tal persona, tengo que decirlo de esta manera, de la otra. ¿Esto te va a ayudar en tu camino de santidad? Es lo único que tienes que preguntarte. Porque si no te va a ayudar, da igual todo lo maravilloso que pueda parecer, no sirve para nada. Lo que no sirve para que yo me santifique, no sirve para nada. Por eso, la celebración de esta Santa Misa, de este segundo domingo del tiempo de Adviento, nos tiene que hacer caer en la cuenta de la iniciativa del Padre. El Adviento, como toda la vida cristiana, es iniciativa del Padre. Y la iniciativa del Padre es enviar a su Hijo Jesucristo al mundo en una carne como la nuestra para que quedemos configurados, transformados, convertidos, nacer de nuevo. Hoy habla Juan Bautista sobre el bautismo. Él bautiza con agua, pero viene detrás de mí uno que os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero es que nosotros hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Bueno, pues nuestra vida está para ser transformada. Estamos llamados a la plena santidad, a la plena madurez en Cristo. Tenemos una magnífica oportunidad en este día escuchando al profeta Isaías, escuchando la Palabra de Dios, escuchando a San Juan Bautista, el precursor, y sobre todo la Virgen María, que es quien nos introduce en este misterio, porque este misterio viene al mundo por la puerta que es el corazón y el vientre, las purísimas entrañas de la Virgen, lo contemplaremos mañana en la fiesta de la Inmaculada Concepción, mañana lunes, en el que vamos a contemplar el misterio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Pero es que ella, en su sí, en su fíat, en su magnífica, nos hace una síntesis teológica del misterio de la encarnación. Dios que se fija en esta sencilla mujer de Nazaret, esta Virgen desposada con José, y en ella, en sus entrañas, va a nacer la esperanza de todo un pueblo, de las naciones, de los hombres de todos los tiempos, en el sí de una mujer, en el sí de una que va a ser llamada ser madre, en este sí radical sin condiciones, es ella la que nos va a abrir las puertas del Adviento, de la Navidad y de todo el misterio cristiano de la salvación. Pues benditos nosotros, si somos conscientes, si estamos preparados a recibir este misterio en nuestra vida, a contemplar la obra de Dios en María, a contemplar la obra de Dios en la iglesia, y a contemplar la obra de Dios en los santos, y luego, como dice el Papa Francisco, la obra de Dios en el santo que es del otro lado de la calle, porque estamos rodeados de gente que está en camino de santidad, y a lo mejor estamos rodeados de gentes que son muy santas, y que están muy cerca, y que llevan mucho andado, y muy bien andado, en el camino de la santidad. Y pidamosle al Señor en la celebración de esta Santa Misa Dominical que nos dejemos impactar por esta maravilla, por todo lo que Dios nos ofrece, porque Él sí cree, cuando yo he dejado de creer que puedo llegar a la santidad, Dios nunca ha dejado de ofrecerme la posibilidad de serlo. En el último aliento de mi vida, en el grito del buen ladrón, todavía está la esperanza que a ti y a mí nos van a llevar al cielo, y nos va a llevar a la plenitud de la santidad. No te rindas, no te desanimes, nunca pierdas la esperanza, y dilo muchas veces, Dios quiere que yo sea santo, Dios quiere que yo sea santa, y yo no puedo oponerme al plan de Dios. Y si Dios cree, si Dios piensa, que a estas alturas de mi vida, yo todavía puedo ser santo, ¿por qué voy a dejar de esperarlo? Si Dios está ofreciéndomelo y dándomelo todos los días. Que la liturgia de este domingo nos infle el corazón, nos hinche el corazón en esperanza. Que pongamos todos los medios para que los afanes de este mundo no invidan la venida de Cristo, y para que nosotros seamos heraldos del Evangelio, que seamos testimonio del Evangelio a tantas personas que todavía no saben que ellos están llamados a ser santos. Gracias. 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 Gracias.